Hola que tal chicos, ahora vamos a ver la manera de conseguir dos paralizadores la misma persona conseguiremos un paralizador y uno mejorado primero tendremos que tener las bebidas intentar como siempre, siempre que queráis hacer historias con los paralizadores tener las tres armas en la primera bebida, por si pasara cualquier cosa una vez tengamos las bebidas, la tercera arma, la primera y tengamos el paralizador mejorado, iremos, le daremos a la caja y nos suicidaremos ya nos podrá tocar, la gracia ir dándole hasta que toque el compañero nos revive, que no nos ha salido, nos subimos, nos volvemos a comprar el revivir y lo volvemos a intentar así hasta que nos salga, en individual se podría hacer exactamente igual simplemente tendríamos que hacer todo el follón de coger la tercera arma como primera bebida, conseguir el paralizador como tercera arma y mejorar el paralizador después de hacer todo eso, si no nos saliera en tres intentos tendríamos que reiniciar la partida para volver a intentarlo es decir que sería un gasto de dinero bestial ahora a la hora de intentar hacer un world record pues la verdad es que ese tiempo lo ahorraríamos luego en las rondas más altas así que nada chicos, espero que os guste y os ayude un saludito y hasta la próxima chau 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 Give you what you like, no more fucking lies I can see the real truth in your eyes